Hola amigos, desde el día 22 el sol ha comenzado a transitar por el signo de Libra. Este tránsito nos ayuda a suavizar ciertos aspectos de nuestro carácter. La diplomacia va a resultar nuestra gran arma. Iniciamos una etapa muy importante de nuestra vida, sobre todo porque sucederán y propiciarán situaciones muy importantes que nos abrirán ante nuevas experiencias. Se dejarán atrás problemas, entrando en una etapa más fructífera. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, aunque a ciertos aspectos planetarios os van a obligar a luchar más de lo normal por los tensos aspectos que formará con Plutón, ello os inclina que en vuestro entorno se formen ciertas tensiones con los que os rodean, afectando más a aquellos que trabajéis en grupo o en sociedad con otras. Aunque esta situación se va a ver suavizada por los influjos que vas a recibir de Júpiter, si actúas de forma prudente y no buscas la discusión, hasta puedes salir fortalecido. Eso sí, tendrás que esforzarte más para conseguir llegar a tus objetivos. Marte te sigue enviando unos fuertes influjos, ellos repercuten en tu carácter. Este se puede haber alterado y no te conviene, pues podrías tener algún enfrentamiento con tus compañeros en el trabajo. En el amor te vas a sentir querido y amado. Lo que más te gustará es estar acompañado de tu familia, aunque tu atención estará más centrada en la pareja. En salud te conviene pasear al aire libre, evitando zonas contaminadas. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de varios planetas por tu casa es de Tima, una casa que tiene que ver con las relaciones de pareja, a la vez que con los socios, pero que también invita a los que nos rodean sientan envidia hacia nuestros logros o nuestra forma de tratar a los demás. Serán unos días muy importantes para que inicies cambios. Estos serán el camino para buscar más seguridad. En muchos casos afectará la relación de pareja, pues desearás sentirte libre y no tan agobiado como hasta ahora. Por otro lado, en el trabajo necesitas del apoyo de los compañeros o de los socios para dar un giro más positivo y que atraiga el éxito, pero a veces os sentís presionado y ello hace que parezca ese genio que llevas dentro que produce riñas y enfados con los que os rodean. En estos días tendréis que realizar cantidad de desplazamientos, aunque a través de alguno de ellos os llegue una oferta de trabajo muy tentadora. Cuidado con los cambios de temperatura. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el tránsito de varios planetas de los llamados benéficos os harán llegar éxitos. Por fin se van a materializar muchos de vuestros deseos a nivel laboral, aunque por otro lado una oposición de Saturno con vuestro signo os llevará a tener luchas y tensiones y lo mismo os puede hacer avanzar en vuestro trabajo si vosotros estáis en disposición de afrontarlo, como si lo que estáis haciendo os disgusta, no avanzaréis y quedaréis estancados. Será a nivel sentimental donde debéis extremar las precauciones, pues será a nivel de la pareja donde os toque luchar contra todo y contra todos, pues no sabréis cómo y a dónde dirigir vuestros sentimientos. Os tocará tomar decisiones muy importantes que van a afectar no solo a nivel de la pareja, sino también de la familia y los amigos. Aunque a veces os gustará liberaros de las ataduras, pero ello os puede obligar a pasar por momentos de gran indecisión. En salud, intentar cuidaros un poco, pues a veces os olvidáis que es mejor prevenir que curar. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que recibís del tránsito del Sol, Mercurio y de Venus atraerán hacia vosotros nuevas e importantes oportunidades. Serán unos días donde os tocará tomar alguna decisión de cara a vuestro futuro. Además, contáis con la protección de Mercurio desde Escorpio, que os abre a nuevas ideas y la forma de aplicarlas en todo lo que tiene que ver con un progreso en vuestro trabajo. Aunque en cierta medida os volveréis quizás algo inconformistas, y ello va a redundar, eso sí, en vuestro propio beneficio, como os digo, llegan cambios, pero en general serán muy importantes para que alcancéis el triunfo. Como sois unas personas que dentro de vosotros, caparazón, contáis con cantidad de recursos, no tenéis por qué preocuparos por lo que tengáis que luchar para conseguir el éxito. A nivel del amor, entráis en una etapa en que la fuerza de la luna os carga de una energía muy especial. Os mostraréis como unos grandes seductores y conquistadores. En salud vais a encontraros pletóricos de energía. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, esta semana va a resultar muy importante para vosotros. Se puede decir que se avecinan cambios muy favorables. Los buenos aspectos que recibís del Sol desde Libra y de Mercurio desde Escorpio os abren las puertas de todo aquello que deseáis conseguir, tanto a nivel laboral como en cualquier otro ámbito. Pero además os va a ayudar a sacar ese líder que lleváis dentro y que os hace priorizar vuestros deseos para conseguir triunfar y sacar adelante vuestros proyectos por muy difíciles que estos sean. Durante estos días vais a recibir una oferta de trabajo muy importante que puede hacer cambiar totalmente vuestra vida. Además, contéis con los buenos aspectos que os está enviando Júpiter. Ello ayuda también a nivel de la economía. Notaréis como todo mejora a vuestro alrededor. El amor, quizás tengáis que hacer un poquito de esfuerzo, pues vuestra pareja va a necesitar de vuestro apoyo y comprensión. Necesitarán más mimos de lo normal, pero será un momento en el que debéis disfrutar con ella al máximo de salud, cuidar un poquito la alimentación. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda y tercera os van a ayudar en las relaciones y la comunicación. Además, se va a ver incrementado todo. Además, el tránsito por vuestra casa segunda hará que todo lo que habéis dado lo vais a recibir con creces a nivel kármico. Un momento muy importante para cosechar éxitos a nivel laboral. Sobre todo para aquellos que lleváis largo tiempo intentando conseguir ese triunfo, que a partir de ahora llega a vosotros. Será un momento en que éste estará y nos dará máxima fuerza de voluntad. Pues es uno de los puntuales que os caracteriza para conseguir vuestros triunfos. Iréis avanzando poco a poco para afianzar el trabajo. Eso sí, si estáis pendientes de alguna firma importante, antes de hacerlo, por favor, informaros bien de todo lo que queréis hacer, pues podréis ser víctimas de algún engaño. En el amor será una semana donde vuestra pareja se va a convertir en vuestro mejor cómplice y confidente. Será un momento desde donde se van a afianzar las relaciones en general. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el astro rey comienza a transitar por vuestro signo. Hoy ellos convierten el signo estrella por excelencia. Además, contar con el tránsito de Mercurio y Venus resplandeceréis con luz propia y yo va a resultar muy favorable, no solo a nivel de las relaciones, sino también en vuestro trabajo, pues lucharéis para conseguir todo lo que deseáis para vuestro futuro. Aunque en el amor estos días estaréis más sensibles que de costumbre y os puede hacer sentir un poquito inseguros, pero será algo pasajero aprovechar este tránsito solar para darse el cambio que tanto deseáis a vuestra vida, pues esto os va a ayudar y va a resultar muy favorable. Si estáis pensando en un traslado de vivienda o simplemente cambiar los muebles en vuestro hogar, será un momento muy especial y favorable para llevarlo a cabo. En salud, como os encontráis muy competitivos, cuidado con los ejercicios físicos bruscos. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, Mercurio acaba de comenzar a transitar por vuestro signo. Será un tiempo para que recibas un fuerte impulso, todo lo referente a la economía. Entráis en un tiempo de cambios, tanto a nivel interior como todo lo que tiene que ver con vuestro entorno. La fuerza de la luna en estos días os va a ayudar a tomar conciencia de aquello que deseáis conseguir por muy difícil y complejo que os parezca. Os va a ayudar a tomar soluciones, sobre todo aquello que os estaba haciendo sentir inseguros, sobre todo a nivel laboral. Pero a partir de ahora, todo va a mejorar. Y verás como nuevas oportunidades se abren en el futuro. En el amor, os tocará vivir unos grandes momentos, tanto para los que estéis en pareja, como para los que os encontráis solos. Pues en estos días alguien que para vosotros era una simple amistad se va a convertir en esa persona que va a pasar a compartir vuestros sentimientos. En salud, eso sí, cuidaros un poco. Pues el estrés al que habéis estado sometidos en las últimas semanas puede alteraros la tranquilidad. Y va a ser vuestro objetivo prioritario. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de varios planetas de los llamados benéficos por vuestra casa doceava, os ayudarán a superar con éxito alguna de las pruebas que os puede someter la vida. Ello os va a ayudar a avanzar y os llevará a encontraros mejor con vosotros mismos. Además, os va a beneficiar a nivel de vuestro trabajo. Veréis como comenzáis a resurgir y os lleva a conseguir las metas que os habíais propuesto. Será a nivel de las relaciones donde vais a mostraros más cuidadosos, sobre todo a la hora de comentar vuestros progresos. Pues todavía la fuerte oposición de Saturno os puede hacer caer en las redes de alguna persona envidiosa. Originando que surjan retrasos, os estanqueen algunas situaciones. A nivel del amor es donde vais a intentar el diálogo con la pareja. A veces os mostráis callados y encerrados. De esa forma, ella comprenderá mejor vuestros sentimientos y deseos. Si encontráis sin pareja, será un momento de recapacitar por lo que deseéis conseguir. Si queréis seguir solos, o buscar compañía. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes aspectos que recibiréis en estos días de Urano, Plutón y Saturno, os pueden crear ciertas luchas y tensiones. Esta situación se va a ver suavizada por el tránsito del Sol por vuestra casa décima, que atraerá hacia vosotros importantes hechos y diversos acontecimientos en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida. Entráis en una etapa en la que por poco que te dediques a trabajar, vas a cosechar todo lo que has sembrado en meses anteriores. Aunque sí debes ser un poquito más coherentes a nivel de las relaciones, tanto con amigos, familia, pues tendrás que hacer acopio de una gran diplomacia. A veces vuestro carácter se vuelve osco y uraño, y ello os lleva a mostraros muy lejanos y no afables con los que os rodean. Intentar ser más conciliadores. En la economía, eso sí, cuidar un poquito los gastos, pues avecinan días donde tendréis que enfrentar alguna factura del pasado. En salud, cambios que resultarán muy afortunados. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que estáis recibiendo de Júpiter y de Venus en estos días harán que la suerte llegue a vosotros. Además, nuevas y buenas oportunidades laborales aparecerán. Será un momento muy importante para lograr acuerdos y mantener encuentros con personas que tengan que ver con tu trabajo para conseguir nuevos puntos de vista y que te abran a nuevas expectativas en este sentido. A nivel sentimental, será un momento en el que te toque jugar un papel muy importante que te ayude a que tu pareja te vea tal cual eres, no con esa máscara que a veces te pones para que no vean lo que realmente sientes, sobre todo tu sensibilidad. A nivel sentimental, también debes intentar ser más comprensivo con tu pareja para que ésta no se sienta alga rinconada. En salud, cuídate un poco los pies, pues es tu zona más sensible. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo, bueno, Piscis, una fuente conjunción planetaria de la que formarán parte una serie de los llamados planetas benéficos, harán que esta semana se convierta en una de las mejores del año para vosotros. Serán unos días marcados por la suerte y todo aquello que emprendáis va a salir beneficiado, tanto si tiene que ver con el trabajo como con vuestra vida más íntima. Un momento en el que mostrarás tu lado más solidario con los que te rodean. Además, a nivel sentimental, te notarás más fortalecidos. Serán un momento en el que debes hacerle comprender a tu pareja tus sentimientos, pues el verdadero amor es saber dar, no sólo recibir. A nivel económico, también notarás una fuerte mejoría en estos días y os van a proponer un viaje que os va a resultar muy bueno, pues va a repercutir en vuestro trabajo. A nivel económico, vais a mejorar y es posible que alguno de vosotros quiera cambiar de casa o de coche. Será un momento muy importante para llevarlo a cabo. Felicidades a todos los Libra y suerte para todos en general.